Es decir, es el Estado el cual a través de decretos tarifarios establece cuánto es lo que se cobra a los clientes por los distintos conceptos que están en la cuenta. Las zonas donde vive menos gente y especialmente aquellas más alejadas, por lo tanto a las que hay que llegar con cables por más distancia, normalmente de acuerdo al modelo tarifario, que lo que hace es reflejar los costos reales, unitarios, de llevar la energía hasta ese punto, implica que justamente son aquellas zonas menos densas, es decir, donde hay menos casas por kilómetro cuadrado, y que quedan más lejos y por lo tanto hay que llevar más cables para esas casas, aquellas que terminaban pagando más. El anuncio que hizo la Presidenta y que es parte de la agenda energética hoy día tiene dos partes distintas. Una primera medida es acercar a un máximo de diferencia del 10% lo que pagan unos y otros de forma tal que las diferencias de tarifa entre aquellas personas que hoy día viven en ciudades grandes, como por ejemplo Santiago, que pagan menos porque es más denso, más grande, se reparte entre mucha más gente el costo, y aquellas personas que viven en ciudades menos densas, digamos el caso de Puerto Vara. La idea es premiar a aquellas comunas que están haciendo un aporte mayor al sistema justamente teniendo mucha generación y consumiendo muy poco. A ver, lo que yo le alcanzo a comprender a Rodrigo Castillo de las empresas eléctricas es que si una casa queda más lejos de otra, hay que cablear demasiado y que por eso esas casas pagan más cuentas. Y por eso se entendería que en Santiago las casas como están más juntas pagan menos, cosa que va a cambiar a partir de los anuncios presidenciales. Cosa que no es tan cierto. ¿Alto es así? Es que no es tan cierto. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ¿cuántos kilómetros de cable tiene que tirar usted en el norte para llegar a una población? Por ejemplo, pongamos un caso como Socoroma, no tiene energía eléctrica, pero si tuviera que ir a Socoroma, muchos kilómetros. Pero ¿cuántos kilómetros de cable tiene que tirar usted para cubrir, por ejemplo, a 4 millones de personas en Santiago, en la región metropolitana? Muchos más. Obvio. Muchos más. Entonces la excusa no es esa, es mala excusa, porque la cantidad de, claro, no se ve en la extensión lineal, pero en el fondo usted tiene mucho más cable tirado en Santiago que en el norte. Ya, pero el costo de la transmisión, vuelvo a la pregunta que te decía inicialmente, el costo de la transmisión de la energía, ¿es más caro? ¿Es más caro el hecho de que vaya la energía desde un punto X al norte? ¿Eso genera mayor costo? Evidentemente que genera un mayor costo. La pregunta es, en Santiago, ¿por qué no genera el mismo costo? Porque están todos concentrados, no, si la región metropolitana es inmensa. La cantidad de cables también son muchos. Y la cantidad de clientes también son muchos. En consecuencia los costos deben ser mayores que en el norte. Si usted dice, yo tengo 10 personas, o 100 personas en una ciudad, versus 5 millones en otra ciudad, ¿a quién me va a costar más entregarle? ¿A los 5 millones o a los 10? Evidentemente a los 5 millones, porque tengo muchas más posibilidades de falla, muchas más posibilidades de tener que extender más cables, mucho más, tengo que mantener más postes, más transformadores. Debería ser al revés, por lo vacío, ya están instalados los cables y le llega más cantidad de gente. Exactamente, Antonella. Y el otro son 5 personas que entre todos deberían dividirse más o menos el costo del cableado y de la transmisión. Exactamente. ¿Cuántos transformadores se requieren, por ejemplo, en el norte? Por ejemplo, lo que se requieren en Santiago. Así que no nos meten en esa bula, porque es chiva. Fíjese usted que hay una diferencia de hasta 12.555 pesos mensuales entre algunas comunas. Aquí hay ocho, en Santiago. Claro, no, no, en Chile. O en todo Chile. En Chile. Eso equivale a unas 150 lucas mensuales, o sea, al año, perdón. O sea, ¿cómo puede una familia de la misma cantidad de personas pagar 150.000 pesos más en luz que otra familia en Santiago, por lo menos, utilizando lo mismo? Claro. En ese sentido, los anuncios de la presidenta van a ser positivos. Yo espero que sí. Ahora, yo espero que sí. Yo creo que van en el sentido correcto. Ahora, la pregunta que yo me hago. ¿Por qué hay que este subsidio que se dice es una ayuda, en el fondo, ¿quién lo paga? Lo vamos a pagar todos nosotros. Porque nos van a subir la cuenta en promedio de 900 pesos para que los que debieran pagar menos, efectivamente paguen menos. ¿Pero por qué pagan menos? Lo que hay que hacer es que las empresas eléctricas cobren parejo, sin diferencia. Por ejemplo. Exacto. Exactamente. No hacer que la gente de Santiago, que somos seis de UNEP, y chilenos, tengamos que financiar el subsidio de nuestro otro. Exacto. Esa es la diferencia. Ahora, yo estoy con una cuenta a la luz, y realmente, para entender qué es lo que me estaban cobrando, hay que hacer un magíster. Olvíete. Me cobran el arriendo del medidor, el cargo fijo, cargo único por uso del sistema troncal. Así es. La energía base. Interesa porque se me olvidó pagarla el mes pasado. Ah, ahí estamos. Ahí es una cuota. Pero después, una cuota número 2 de 5 por reliquidación 2. Eso es lo que he explicado a Duque. El almuerzo de la persona que te va a instalar la cuestión. Es impactante. ¿Cuánto pagáis? Quiero saber yo también. ¿Cuánto pagáis mensual de luz? Es que acá se ve más porque son dos meses. Son dos meses más de interés. ¿Cuánto pagáis? Sale 98 mil. ¡Cien lucas! ¡Uy! O sea, 50 lucas promedios. Pero aquí tenéis una discoteca en la casa. La pagué, la pagué, mira. La pagó. Ahí está. A la antigua. Pagado, y con un cheque. Fui a la oficina de Chile. Cuida a la antigua. A la romántica. Muy bien, me gusta. Oiga, sí, en cuanto a eso, perdón. No sé si vamos a cambiar de tema, pero es mejor, de repente, con los chin chin, ir a pagar la plata en vez de hacer PAC, etc. Cuidado. Mira, hemos hecho un gráfico para todos ustedes para que se hagan una idea más o menos de cuánto pagan algunas comunas, las comunas más significativas. Mira lo siguiente. En Arica, 21 mil 961 pesos. Precio por kilowatt, 146.41. En Iquique, 21 mil 871. Muy parecido a lo mismo que de Pozo del Monte, por ejemplo. En Antofagasta baja, y en Antofagasta está bien concentrada también la actividad minera, por ejemplo, Ronaldo. Hasta Tocopilla baja. El norte es caro, mira. Hasta Tocopilla baja. En Illapel, Alibu, Ayoballe, como bajan, y de repente en los Andes, San Antonio y San Felipe, nuevamente vuelven a servir sobre los 20 mil pesos. Eso te demuestra que la explicación de los sectores alejados es mentira. Es mentira, claro. Se cae la teoría. Se cae la teoría. Y esta especie de arbitrariedad que hay, ¿por qué sería esto? Perdón, Jami, perdón, Ronaldo. Ojo, Santiago. ¿Cuánto? Santiago está pagando mucho menos que el resto, 15.640 pesos. O sea, tenemos un kilowatt barato. Por eso yo entiendo la molestia de la gente de regiones y comprendo también esta alza de 900 pesos. Porque Puchañaral va a llenar, paga menos que nosotros también. Claro. O sea, a ver, si es que de verdad aquí hay una arbitrariedad que me llama la atención, ¿cuál sería la razón? Si podemos decir, ¿qué hace esta diferencia? El criterio, claro. El margen de utilidad. ¿Por qué pagamos menos en Santiago? Porque como somos 6 millones de consumidores, somos un tremendo negocio, pues. Claro. Somos buenos clientes. O sea, es como lo que pasa con las empresas, de alguna manera. Es una empresa, exactamente. Funciona con una lógica de mercado. Oye, pero seguimos viendo en Putre, 26.208 pesos. Se dispara absolutamente. También en Angol, 24.000. En Lebu, 24.107. Y así sucesivamente. En Valdivia baja un poquitito. Y nuevamente se vuelve a disparar en Linares. 26.000 y después en ya lo que es Palena, Poyaca, 27.395 pesos. Oye, ¿se da efectivamente que este tiene una influencia directa con la luz y el clima de cada zona? No, porque mira, solo en Punta Arena hay una diferencia de por lo menos 3.000 pesos. Eh, gracias. Se acabó la venta. No, 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 no. No, 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 efectivamente tenía 6.000 y tanto versus los 15.000 de Santiago. En Puerto Natales también. Entonces, de verdad, en ese sentido hay una situación que es rara. ¿Qué pasaría si en Aysén, por ejemplo, que pagan una tremenda cantidad, en vez de dividir la cantidad de gente que vive, pidieran 4 millones de personas? ¿Pagaría lo mismo? No pagaría lo mismo, pagaría mucho menos. Ahí tenemos una linda canción, nos vamos a sentir. De gracia. Tenemos un Twitter, atención, hashtag opino en mañaneros. Ay, dice, en mi caso no tomaron durante 5 meses el Estado y las cuentas eran mínimas, pero el mes pasado me llegó el cobre. ¿Pueden hacer eso? Pueden, pero como usted lo dice. Pero no corresponde. No corresponde. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Sabe que el caballero que tomó el Estado nunca llegó a mi casa? Porque le salía el perro. Se enfermó. Porque andaba medio empipado. El asunto es que nunca llegó a tomarme el Estado. Ya. ¿Qué hace usted? El Estado. Usted parte, el Estado de la luz, ¿no es cierto? Usted parte, anota, usted se transforma en su casa, usted se transforma en su propio contralor de su medidor. Usted anota lo que tenía en mi anterior, anota lo que tenía ahora y ¿sabe lo que hace? Se va usted a la compañía y le entrega a usted el flujo de su medidor. No le puedo creer, se puede hacer. Pero le van a creer a uno. Si no le creen, usted se lo lleva a la subintendencia. Usted, exactamente. A la media con San Martín. Ahora, cuando moderno, tomo la foto al medidor y se lo lleva a la compañía y le dice, señor, este es mi consumo y le entrega el documento. Esto es lo que yo consumí. Usted se transforma en el propio contralor de su medidor. A ver, por ejemplo, una medida podría ser que yo le saque una foto al medidor y con un diario del día para que vean que la saqué en tal fecha. Con la fecha del teléfono. Con la fecha. Exacto. Y muy pañalijo. Bueno, esto es del último cobro hasta ahora. No, es que, señor, fue nuestro empleado que también es de una empresa conchotista. Tampoco es funcionario de la compañía. Ah, presta servicio. Presta servicio. Es un tercero. Entonces usted dice, señor, no fue. Y aquí está mi cuenta. Y yo le pago esto y ni un peso más. Muy bien, don Alente. 10,28. Claro. Empoderarse. Una cuenta total y finalmente esa deuda se va acumulando y terminas medio ahogado. Claro que sí. En este... Es un tercero.